Ya viene el colmado con Abigail e Ivonne, ¿dónde está Huda? Huda es karaoke, ¿dónde está? Huda, ladrón, Huda, ladrón ¿Qué? 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 Huda, ladrón, Huda Huda, ladronazo Julio, oye lo que te voy a decir, Julio Pero espérate, espérate Oye, oye, no, 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 no Con calma, con calma Con calma Con calma ¿Por qué? Estoy esquille, Julio, apaga eso, oye lo que te voy a decir Julio, oye lo que hay Mira, mira Julio Necesito que hablemos con Cruz y Miriam ¿Para qué? Fue al karaoke y cantó desafinado, me dañó dos bocinas ¿Bien? Cruz Cruz y Miriam, canta desafinado ¿Cómo va a ser? Él habla desafinado Dos bocinas me dañó Pero, pero me reivindiqué y me resalté a la sociedad Y no sé cómo Carlos de San Juan Que está flojo de carátula y quiere ser catador de fémina ¡Oh, my! ¡Carlo! 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 Le quemó, le quemó Pero, pero, pero me reivindiqué y me resalté a la sociedad Y no sé cómo tú y como el otro Que se inscribieron a la contienda electoral como gallos de calidad Y salieron manilos, se huyeron ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero, pero me reivindiqué y me resalté a la sociedad Sin embargo tú eres como el mosquito del dengue dominicano O sea, sí, porque el A.S. yicti pica después de las 4 de la tarde y se reproduce en agua limpia ¡Déjame terminar! ¡Déjame terminar! Entonces, sin embargo, sin embargo tú te reproducen agua sucia y pica en todos los medios de comunicación ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Revíselo por sí! ¡Esto es huda! ¡Esto es huda! ¿Qué fue? No, que usted iba a concluir mi viaje Pero, pero me reivindiqué y me resalté a la sociedad Y no soy hablador como tú, que nadie cree tu versión Y tenemos que contratar investigadores y detectives americanos para que investiguen la verdad ¡Huda! ¡Huda! Pero, pero me reivindiqué y me resalté a la sociedad Sin embargo tú, siendo justicia, te pones a perseguir a dañar moral y a fomentar el feminicidio Sin embargo, te pasaste ahí, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque te voy a decir como le preguntó Lope de Vega en Fuertovejura a la gente ¿Quién mató a la abogada, señor? ¡La justicia, mi amor! ¡La justicia, mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Judas Karaoke!